Para ti yo cantaré Esta canción Un canto De gloria Y de dolor La chica Que te habla Es más sincera Que el alma Inocente De un finito Y toda mi preciera De un lindo sentimiento Que de mi corazón Llega en mi como un lamento Escucha mi preciera No es la de palabra En mi sueño que no pasa Vive siempre para ti Yo te he dado Mi cariña Mi pasión Has rendido Del amor Que estaba en mi Y nunca Yo te he traicionado Tú eres mi deseo Tu eres mi deseo Escomendido No es la de palabra En mi sueño que no pasa Vive siempre para ti Música 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 Música